¿Recuerdas los viejos tiempos, la época del entretenimiento moderno? El futuro cambió cuando irrumpió lo último de SEGA en videoconsolas, la Megatrive de SEGA. El futuro cambió cuando irrumpió lo último de SEGA. SEGA Megatrive, la primera máquina con tecnología de propulsión de 16 bits, la máquina perfecta. Con ella entran en combate unos gráficos a todo color, animación detallada y un sonido estéreo de máxima calidad. Por si fuera poco, más de 300 juegos retan tu imaginación. Así es tu Megatrive. Si posees tanto poder, élévalo a la máxima potencia. Haz tu sueño realidad. Es tu pasaporte al futuro. Alcanza la nueva dimensión de tu Megatrive. Llega el Mega CD. Imagínate una máquina con más de 500 megabytes de potencia dando marcha a los videojuegos. Dos procesadores de 16 bits. Todos los colores que puedas imaginar. Capacidad de sobra para utilizar imágenes reales de películas. Y un sonido con la calidad del Compact Disc. El Mega CD convierte tu Megatrive en el monstruo definitivo. Cuando te hiciste con la Megatrive, viajaste hacia un mundo alucinante. Ya has llegado. Ahora ponte a punto con lo último en periféricos para tu máquina. Despega. El Mega CD es tu pasaporte al futuro. Pensarás que es un simple juego, pero esto es real. Pilota tu máquina en un infierno. Devora a tu enemigo antes de que te coma el terreno. Estarás en la gloria. Esto es lo Mega. El Mega CD para tu Megatrive. La máquina definitiva en el mundo de las consolas. ¡Suscríbete! 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 ¡No, mierda! You gotta take us all the way, kid. Uh-oh. You nailed this one run. And we got a one-way ticket to Solis. Maybe you're good at that dog beat. Let's find out. Let's find out. I have cattle. Hear me more. Thanks to Batman. The time has come to punish all the men. A tu propio vídeo. Toda tu marcha, a todo volumen. No hay límites. Crearás tu propio estilo. Marcarás el ritmo en tu Mega Drive. Y controlarás la velocidad del sonido. ¿Te atreves? Súbete a un escenario. Ya va siendo hora de que te oigan. Mételé volumen. Espera el estrellado. Ya lo has visto. Prepárate para lo más fuerte. Entrarás en un mundo que no se parece a nada. Rescatarás a tu chica de los más indeseables seres. Burlarás sus agresiones. Y escaparás de sus garras poniendo a prueba tu instinto. No la defraudes. Consigue la combinación perfecta. Megadrive me accede. No habrá juego que se te resista. O quizás tu Mega Drive lo espera. No habrá juego que se te resiste. Y cuando tanta potencia te agote, relájate con música. Disfruta de tus compact discs. El Mega CD no descansa. Te espera. Ya sabes, si tienes una Mega Drive, tienes el pasaporte al futuro. Mega CD. Hola, colegas. Menuda pasada. Se gasta que se sale. Bueno, me he subido en este vídeo para presentaros las mega novedades más alucinantes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Son un punto. Bueno, Monstruo, lo importante es participar. Mega Drive vive una aventura SEGA. Si andas buscando... No te... ¿Qué es... Has encontrado... La consola de video... Game Gear... Sega, también convertible... Estas son las mega navidades... Estas son las... Ella... Las... Es... unter... Estoy... Gracias.